El coronavirus se expande y la Organización Mundial de la Salud aconseja prepararse para una pandemia. El número de contagiados por el coronavirus aumenta en países como Corea del Sur, que ya es el segundo lugar con más afectados después de China y donde ya han muerto ocho personas y hay 800 contagiados. La epidemia también continúa creciendo en Irán, donde ya hay 12 muertos y 64 afectados y en Italia, donde los fallecidos ascienden a 7 y hay 224 contagiados. En el país transalpino, desde el domingo hay 11 comunidades en cuarentena, 10 en Lombardía y una en Beneto, lo que afecta a 50.000 personas. En la llamada zona roja de este país, donde se han producido los brotes de contagio, hay centenares de agentes vigilando el acceso. La violación de este decreto podría suponer multas y hasta tres meses de cárcel. Las regiones de Piamonte, Lombardía, Beneto y Emilia-Romaña han suspendido ferias, eventos, manifestaciones culturales y deportivas y cerrado museos, escuelas y universidades. El miedo al contagio también ha provocado reacciones en los países vecinos. Austria suspendió varias horas el tráfico ferroviario con Italia por el aviso de malestar de unos viajeros. Por su parte, la Comisión Europea no recomienda a los Estados miembros el cierre de fronteras. Sin embargo, ante el miedo a la propagación del coronavirus y más allá del continente europeo, Irán cerró sus fronteras este lunes.